Eso, es porque nunca debes usar los fósforos en una situación de supervivencia. Los fósforos regulares son los peores iniciadores de fuego en condiciones de humedad y viento. Usa un fósforo infinitamente encendida en su lugar. No se puede romper, quema para siempre, es reutilizable y permite encender fuegos incluso bajo la lluvia. Importante, funciona con gasolina. Recuerda rellenar. Es uno de los encendedores de fuego más confiables disponibles y...